¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con RTBD. Les saluda Charis Melo en el 4 Conecta. Los principales hospitales públicos del país, específicamente del Gran Santo Domingo, registran hoy un total de 128 ingresos, de los cuales tres se encuentran en unidades de cuidados intensivos por la enfermedad del dengue, mientras que la desesperación y el temor se apodera de madres que han presentado quejas ante las cámaras de Central Noticias porque dicen que el personal sanitario está enviando a sus hogares a los infantes, a pesar de tener un diagnóstico positivo a la enfermedad. Toda la explicación de que dicen las autoridades, por un lado, que indican estas madres que presentan también esas quejas, pues las estaremos presentando, llevando a ustedes en la tercera emisión de Central de Noticias. No se la pierda a las seis de la tarde con Rafelina Bisonó. Por lo pronto, siga con nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!